La oferta de la semana es traída a ustedes por Chilos Auto Road con respecto a Subasta Automotriz. Por supuesto en Chilos Auto Road del Gran Mercado y la Avenida 35. Lleves esta Chevy Avalanche 2007 Todo Eléctrica V8 Rines 22 por solamente $16,450 dólares. Esta y más oportunidades en su programa Subasta Automotriz. Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América.